Rafael Ángel Villegas Alvarado, de 71 años, perdió la vida este 15 de agosto a eso de las 7 de la mañana, en el puente de Loyón en las cercanías del beneficio Copeagri en Pérez Celedón. Villegas venía en su motocicleta y por razones que se investigan, impactó un vehículo distribuidor de pollo. Al llegar la cruz roja, el hombre fue declarado como fallecido en el lugar. Nosotros nos dirigíamos para Quepos, ya habíamos hecho el cliente el hospital de Pérez Celedón y al venir acá traíamos la vía y el muchacho colisionó con nosotros, lateral izquierdo. La policía de tránsito se hizo presente para realizar todos los trámites necesarios en este tipo de casos y a la espera de que el organismo de investigación judicial hiciera también las pesquisas correspondientes. Tenemos una motocicleta que colisionó contra un vehículo, camioncito repartidor. De momento no se maneja más versiones a la espera del OIJ para que se haga presente. Y empiece con las pericias del caso, no queremos entorpecer la labor del OIJ, entonces de momento no se ha consultado al conductor ni nada. Igualmente lo que hicimos fue custodiar la escena para guardar cualquier tipo de prueba que sea pertinente al OIJ, que sea valoración, igual para la autoridad competente. Una vez más, las autoridades hicieron el llamado para que motociclistas y conductores en general tomen las previsiones del caso para evitar tragedias como estas. Un día que no esperábamos una situación de estas, lo que pasa es que ya hizo, por eso se llama accidente de tránsito. Y estamos expuestos en cualquier momento a hacer un llamado a conciencia a los señores motociclistas, ¿verdad? Por el tema de la prudencia a la hora de circular, un llamado a la ciudadanía en general que usan otro tipo de vehículos, de estar siempre en manejo a la defensiva, que es importantísimo con el tema de los motociclistas, para allá y de manera conjunta, sobre todo, tratar de lograr que no pasen cosas como estas, como las que estamos lamentablemente el día de hoy. Una familia en un día festivo perdió a uno de sus integrantes, que es lo que no queremos nosotros. El acompañante comentó que el ahora fallecido hizo caso omiso a una señal de tránsito, situación que tendrá que ser aclarada tras las investigaciones pertinentes. Él irrespetó el CEA, se abricó el CEA y colisionó con nosotros. En apariencia, hay una situación de un irrespeto a una señal de tránsito, un tema tal vez del deber de cuidado en algunas de las partes, o inclusive habría que valorar, o sea, son muchos los factores que pueden darse, por eso la importancia de que se levante la información, de que aseguremos la escena y ya venga la pericia de la OIJ con los investigadores y levanten ya lo que realmente se pueda presentar a la juez competente para que él valore la situación. Este caso quedó bajo investigación.